Poemas sobre el tiempo. Muchos poetas escriben poemas acerca del tiempo. A veces pueden escribir acerca del destello de un relámpago o de la manera en que el viento dobla las flores. Los tres poemas que vas a leer a continuación tratan acerca del tiempo. Escucha las palabras que se repiten en el poema. Tamboreo nocturno de Luvia. ¿Te recuerda eso a cómo rebotan las gotas de Luvia? Tamboreo nocturno de Luvia. Hayanaiho, la tierra temblando, la tierra temblando. Nuestro tambor sonando, la tierra temblando. Por doquier susurrando, por doquier luvisnando. Pima ¿Quién ha visto el viento? ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo. Pero cuando las hojas juegan temblorosas, es porque el viento sopla con amor. ¿Quién ha visto el viento? Ni tú ni yo. Pero cuando los árboles hacen reverencias, es porque el viento sopla con pasión. Por Cristina Rossetti El tiempo. El tiempo. Chapotea una bota y en el agua se desliza la otra. En un charco salta con alegría. En un charco saltan las botas. Saltan del charco, saltan y gozan. Saltan los charcos todos los días. Por Eve Miriam. Escribe un poema sobre el tiempo. Escribe tu propio poema sobre el tiempo. Incluir palabras que se repitan más de una vez. Puedes describir un día caluroso de verano. Puedes describir cómo se siente cuando llueve. O también puedes escribir un poema divertido acerca de alguien que se queda atrapado en una tormenta. Salen. 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 Salen.